Grupo Metrópoli informa La verdad, él fue el que me dio la oportunidad por primera vez Yo era solamente un joven que tenía 22 años, acababa de cumplir 22 años Nadie creía en mí, él creyó en mí Y creo que no lo defraudeé, porque ustedes saben mi carrera, cómo se desarrolló ¿Qué es lo que más vas a recordarle cuando te salió mal? Todo, la verdad, sus consejos, todo, porque Definitivamente José Sulemán fue una de las piezas claves para mi recuperación Él siempre quiso que yo estuviera bien, por mi bienestar Yo andaba muy mal, como ustedes saben Y gracias a José Sulemán, sigo todavía brinque Ahora, ¿cuál es el reto que enfrenta Mauricio Sulemán al frente del consejo? Pues tiene un reto muy grande, pero creo que Vayan a los zapatos, porque tiene que seguir el legado de José Sulemán